y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de cuáles serían las recompensas del reinicio de temporada de duelo de escuadras clasificatoria actualmente ya acabo de encontrar esa información primero que todo como todos han de tener conocimiento en el vídeo anterior o bueno para las personas que no hayan visto el vídeo anterior ya les estuve especificando cuáles serían las recompensas de la próxima temporada de BR clasificatoria que sería la temporada número 39 la cual estaría iniciando a partir del día primero de mayo así que tomar en cuenta ese vídeo en caso de que no lo hayan ido a visualizar en la descripción de este vídeo y en un comentario anclado se los estaré dejando al igual de ello regresando al tema principal que sería duelo de escuadras clasificatoria actualmente nos encontramos en la temporada número 24 y de hecho esta temporada todavía falta bastante para que esté finalizando ya que nos notifican de forma oficial que va a estar finalizando el día primero de junio así que tomar en cuenta sin embargo actualmente ya acabo de encontrar las recompensas de la nueva temporada número 25 dentro de los archivos del juego sin embargo primero que todo vamos a por visualizar siempre y cuando tú estés llegando al rango de oro 1 te van a estar dando un skin de tabla en este caso en esta temporada número 24 tenemos este skin de tabla que de hecho ya acabo de encontrar la tabla de la temporada número 25 en un momento se los voy a pasar a mostrar al igual de ello pasará comprobarles que en el rango de platino 1 siempre te van a estar dando un skin de arma en esta temporada número 24 tenemos una grosa que de hecho y vamos a por visualizar sus atributos actualmente ya acabo de encontrar la próxima arma de la temporada número 25 y sería una sbd en un momento les voy a estar mostrando cuáles serían sus atributos sin embargo junto con ello vamos a por visualizar que en el rango heroico siempre nos van a estar dando una camiseta heroico ya sea que aplique para personaje masculino o femenino en este caso tenemos una para personaje femenino pero de la temporada número 25 va a ser una camiseta que va a estar aplicando sólo para personaje masculino y al igual de ello pasará recordarles que en el rango heroico también te van a estar dando tanto un icono y junto con ello un fondo que vamos a poder visualizar aparte de ello al momento de estar llegando al rango de maestro élite siempre te van a estar dando un objeto melee que quiere decir melee que puede ser un skin de bate un skin de sartén un skin de machete o un skin de cuchillo en este caso en esta temporada número 24 tenemos un skin de bate sin embargo para la temporada número 25 vamos a tener disponible un skin de sartén y se los voy a estar mostrando en un momento primero que todo pasará recordarles que actualmente deben de estar tratando de poder llegar al rango heroico para estar acumulando los emblemas de heroico ya que como todos han de tener conocimiento en este interfaz viaje al amanecer nos están contabilizando los emblemas de heroico para estar reclamando estas recompensas que estamos visualizando al lado derecho en este caso tenemos este mote que para poder reclamarlo obligatoriamente debiste haber llegado a heroico en dos temporadas ya sea en br o ya sea en duelo de escuadras actualmente no cuento con ningún emblema de heroico como van a poder visualizar por cierto mandarle un saludo especial a ailen que fue la persona quien me estuvo obsequiando o me estuvo regalando esta cuenta porque mi cuenta principal fue completamente baneada sin embargo por aquí pasar a recordarles estas recompensas adicionales en caso de que no hayan llegado al rango heroico para que estén consiguiendo esos emblemas ya regresando con el tema principal de cuáles serían las recompensas de la próxima temporada de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 actualmente me encargado de poder buscárselos dentro de los archos del juego y ya se los acabo de encontrar rápidamente se los paso a mostrar primero que todo vamos a por visualizar que tenemos el icono de heroico de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 y si amigos este sería el nuevo icono para las personas que estén llegando al rango heroico en duelo de escuadras para la próxima temporada que va a estar iniciando a partir del día primero de junio como ya se los acabo de mencionar sin embargo este icono vendría acompañado de este fondo que lleva por nombre icono what the fuck esto no es un icono esto es un fondo heroico de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 que de hecho a ver esto se acaba de buguear efectivamente nos dice el mismo nombre icono bueno ahí tenemos esta bueno ahí tenemos la información para que ustedes tomen en cuenta que esto también estaría formando parte del rango heroico aparte de ello cuando estés llegando al rango de maestro te van a estar dando este icono maestro de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 como lo van a poder ver en la descripción al igual de ello en compañía de este icono estaría llegando un fondo que el fondo lleva por nombre what the fuck también lleva por nombre icono maestro de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 creo que el nombre está bugueado porque debería decir fondo pero dice icono pero bueno ahí tenemos la información muy aparte de estas recompensas también tenemos disponible que al momento estar llegando al rango de oro 1 te van a estar dando este skin de tabla que por cierto viene con temática al próximo pase bulla del mes de mayo o junio creo creo que esto viene relacionado con el pase bulla del mes de junio si no me estoy equivocando ahí vamos a poder visualizar un skin de tabla pues algo simple en mi opinión personal lleva por nombre tabla exclusiva de la temporada número 25 de duelo de escuadras clasificatoria fracturada como vamos a poder visualizarlo por ahí sin embargo junto con ello al momento que estés llegando al rango de platino 1 te van a estar dando este skin de arma que sería una sbd exclusiva de la temporada número 25 de duelo de escuadras clasificatoria lleva por nombre fracturada sus atributos oficiales para nuestra región de latán son más uno de velocidad de movimiento más uno de rango y menos uno de cargador equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este sbd que la verdad pues los atributos como que tampoco no están tan épicos pero bueno ahí tenemos la información sin embargo junto con ello al momento de estar llegando al rango heroico te van a estar dando la siguiente camiseta que por cierto esta camiseta sólo aplica para personaje masculino lamentablemente no aplica para personaje femenino así que pasárselos a notificar recordarles que las camisetas traían número de la temporada en este caso pues ya no tiene número de esta camiseta de hecho ya van como tres o cuatro temporadas que las camisetas ya no están llevando su número de temporada pero bueno de igual manera hay pasarles a notificar la camiseta de la próxima temporada número 25 de duelo de escuadras clásica peria siempre y cuando estés llegando al rango heroico claro está sin embargo junto con ello al momento de estar llegando al rango de maestro élite te van a estar dando este skin de sartén que lleva por nombre sartén exclusivo de la temporada número 25 fracturada o fracturado perdón ahí vamos a poder visualizar el diseño pues algo simple para estar llegando hasta el rango de maestro élite no creo que viene pueda llegar a ese rango pero bueno ahí tenemos la información en caso de que alguno de ustedes suela llegar a ese tipo de rangos pues por aquí les paso notificar que les van a estar dando una skin de sartén totalmente gratis que prácticamente estas serían todas las recompensas del reinicio de temporada de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 que va a estar dando inicio a partir del día primero de junio de este año 2024 así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like